¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Pues bueno, ya pasaron unos cuantos días desde que... Desde que grabé el último gameplay de Final Fantasy 2 Voy a aclarar que cuando haga algún tipo de gameplay no va a tener nada de edición Porque el anterior fue realmente horrible Fue una completa tortura En subir el video y pues no, no, que mal, que mal Así que no, no voy a darme el lujo de andar haciendo eso Es que ni siquiera la intro ni la otro puedo poner Así que solamente va a ser el gameplay haciendo más Realmente me gustaría hasta poner mínimo la intro o la outro Pero es que no... Los mendigos editores de... No voy a decir la palabra Bueno, esos editores son una... Bueno, no una basura como tal como lo es Vita o KineMaster Pero es que no cuento mucho con ellos No cuento mucho con la ayuda de ellos porque me retrasan el audio Me desacomodan las imágenes y los sonidos que pongo Y así se quedan A cada maldito rato Como los 30 minutos que grabo Porque la otra vez grabé como 20 minutos o más Pero no, ya voy a tratar de no grabar tanto Así que bueno, eso ya sé que les importa un pepino Eso les vale un pepino Pero no importa Ahora sí, nomás quería aclarar eso Porque, pues bueno, es una lástima que no va a haber edición en estos videos Porque es una tortura Así que bueno De acuerdo Empecemos con la noche 3 ¿Ya escucharon la cancioncita? Esta vez me aseguré de subirle bien al volumen Porque la otra vez no se escuchó ni un carajo Así que bueno Y ahora sí empezamos noche 1 Digo noche 3 Carajo Ay, no, 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 no Ya voy empezando Igual que el gameplay pasado Voy empezando y Ya me empieza a dar miedito Ah, caray ¿Por qué no se... Ah, no No se ve nada Puta madre otra vez Permítanme Espérame, güey Lo siento Ay, no Y esta vez sí le tengo el volumen al máximo No, qué miedo La maldita caja Si me atacan ahorita Soy super no Y esto para acabar la de... Vete de aquí Y esto para acabar la de joder Va bien lento Tal y como ya lo había dicho antes Esta cosa va bien lento Al contrario Ya quisiera que se acabara La cajita así de... Lento Pero simplemente no se puede Lo que avanza lento en sí Es la... No Otra vez tú no No, güey No No Ya te fuiste Maldita sea, güey Ese vato me mató la vez pasada Luego sí me... Dejó... Me p... Traté de ponerme la máscara lo más rápido que pude Y no Aún así me atacó Casi... Casi después de apretarle el botón Que es para bajar las cámaras Casi luego, luego tengo que apretarle A la de la máscara Para que no me ataquen Así que... Bueno, tal vez eso ya se lo sabían Los expertos Pero... Pero yo no soy experta, ¿sabes? Ay, no, ya lo escuché Ya lo escuché Ya lo escuché Eh... Ok No entiendí Ay, mendiga cosa Ay, 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 ay No me mates No me mates No me mates ¿Viene eso? Gracias Gracias por... Ay, no, qué horror Ok, 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 ok El me... El me... El medio El miedo Lo llevo en los hombros Lo llevo cargando encima Ahora vienen los dos ¡Ay, no! Maldita sea, güey ¡Vete! Que si no, Foxy me mata Perdón, si grito mucho Pero es que estoy nerviosa Estos... Estos ingendros del demonio Me ponen de nervios Ok Al menos aquí Foxy Es un... Es más fácil de ahuyentar ¿Qué me ves, puto? ¿Qué me ves? Shajuto Perdón por las maldiciones Cuando... Cuando estoy así de asustada Realmente... Me pongo a decir babosadas Muchas Hasta cosas sin sentido Cosas tontas Ah, ahora eres tú Cosas tontas de las que me van a decir Ya ni la riegas Como dices Esa estupidez Pero... ¿Qué quieres que diga? Estoy bien nerviosa ¿Ahora qué? ¿Qué hora son? Carajo ¡Ay no! ¡Ay no! Son las tres Tengo miedo de que sea Toy Bonnie Porque si vieron en el gameplay pasado Como... Como el maldito... Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Como están en el policía Tengo miedo Quiero asegurarme De que no haya nadie ¡Ah! ¡No! Creo que me puse la máscara Demasiado tarde ¡No! ¡Ah! ¡Ay, hijo de tu mamá! ¡Ay, hijo de tu... ¡Sí! Maldito seas, güey ¡Ay, bueno! Al menos esta vez avanzamos ¡Amancha! ¡Amancha! Esta vez avanzamos Hasta las tres de la mañana ¡Ay, hijo de tu... ¡Ay, hijo de tu mamá! ¡Ijie! ¡Santo Cristo! A ver, continuemos, continuemos Pícale esta madre Ahí está Ay, no puedo creerlo Ay, Dios mío Dios mío Y qué raro, o sea Anteriormente cuando jugué esta Esta, esta, esta cosa Esto, esto, esto Carajo Este, la vez pasada que lo jugué No me refiero al gameplay pasado Sino de antes Del año pasado, cuando lo jugué Este, todos los animatrónicos a partir de la noche Se me vinieron todos juntos A excepción de Golden Freddy Todos, todos se me vinieron juntos Todos juntitos Y casualmente O sea, en esta noche se me está apareciendo With the Red Bunny Carajo, ¿por qué le dije así? Si me, si me gusta decirle Pero bueno, en honor al fandom, ¿sí? Al fandom De ¿Qué? ¿Qué, qué, qué me ves, maldito? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, Ramírez? ¿Qué me ves? Imagínate que se apellide Foxy Ramírez Las digo, las estupideces que digo Ay, no Es que Es que Ni un solo segundo Tengo que dejar atrás Ni un solo segundo Y más tarde Y más tarde son Más de dos segundos ¿Qué? Ay, qué, 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 qué ¿Qué más? Hasta ¿Sabes, Foxy? Me estás empezando a caer bien Porque hasta ahora Eres el único que me hace compañía Está bien que me quieres matar y todo Pero me haces compañía Y la risa de este niño No 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 Te ayuda de nada Más bien me perturba Aquí huele Ay, 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 ay ¿Ya te fuiste? Hasta Hasta estoy bien Hasta en el Hasta en los videojuegos Estoy sola No lo puedo creer Pero bueno Mientras nadie quiera matarme Yo estoy feliz Ay, no Creo que hablé antes de tiempo Carajo, carajo, carajo Es que inicia la canción Y digo No, aquí hay alguien Ay, me desespera Te juro por mi vida Que me desespera Esto cuando se Cuando no puedo prender la luz Pero bueno Luego mis sustos Son en vano No, 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 no Lucy Asegúrate Asegúrate de apretarle bien Al botón Ay, ay, ay Uy, pensé que ya estaba aquí adentro El maldito Lo malo de que esto vaya bien lento Es que luego no sé Ay Es que Ellos también atacan lento Y no sé ni en qué momento lento me vayan a atacar Y se tarda esto en prender la luz Tanto que ni le puedo parpadear del todo Para que Foxy se vaya A su cue Ah, no, cierto Me dice ¡Ah, no! Pásale, güey Pásale Con todo gusto Pásale Pásale No tengo ningún problema En que le pases Siempre y cuando no me mates Y este es todo No, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 no Siempre y cuando estén seguros De que no soy El guardia de seguridad Tal vez Estoy considerando en hacer una Videoreacción Ya sé Tal vez unos piensan que las videoreacciones ¡Ay, no! No Tal vez algunos piensan que las videoreacciones son Basura ¿Quién sabe? A mi parecer Algunas ¡No puedo creerlo! Ya me chingué Conste que esta vez Si me puse la máscara a tiempo Así que no me vengan con trampas Listo Soy un valiente Bueno, soy una chica valiente Que aguantará seis noches aquí Porque la séptima me van a despedir La mentira Pero, bueno, eso sí Me van a despedir Pero ya no es por cosa que haga yo Obviamente Ya saben de qué Estoy hablando Ya saben de qué va todo esto No sé ni por qué les explico Jey, cuatro de la mañana Ya estamos avanzando un poquito más Pero no hay que confiarnos Ay, Dios mío ¡Ponte la máscara! Bueno, Freddy No ha entrado Solo se me queda viendo Güey, si vas a entrar ¿Por qué no entras? Ya, güey En lugar de que me tengas aquí De hecho, eso es lo que quieres, ¿verdad? Maldito Desgraciado Sin sentimientos Oye, porque es un robot Y para acabarla de volar Está roto Que esta morra Por poco y le subo las cámaras otra vez Fuera de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Así? ¿Por qué grito? Maldita Si así no me han atacado ¿Por qué grito? Perdón si los desespero Pero yo Aparecen y luego, luego Porque a veces no me alcanzo a poner la máscara Ok No hay nadie No hay nadie Todo bien Todo perfecto Ok Ok Son las ¡Claro que sí! A ver ¿Qué más? Uy 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 Es verdad Esto ¿Y no se me va a aparecer Ningún minijuego? Yo solo digo Ay no Este güey me da miedo Así Te lo juro Ay 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 No me muerdas Por favor No me muerdas ¿Qué pedo? ¿Y este güey? ¿Qué carajo? Ok Supongo que la noche 4 la vamos a dejar para después Está bien Ok Que esto tal vez fue un poco corto Tal vez para mí Porque siempre estoy acostumbrada a jugar Pues mucho tiempo A ver Cállate Déjame 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 hablar Al menos una vez Déjame hablar Ok Les digo Este Es un poco lento esto Lento ¿Qué demonios estoy diciendo? Siempre a la hora de despedirme Digo pendejas Les digo Tal vez Esto haya sido un poco corto Pero Esta vez no quiero grabar tanto Porque No por la edición Yo les dije que no va a haber edición Este Porque no quiero que se me aburran tampoco Con todas las estupideces Es que digo Con todos mis gritos Y eso no Así que bueno Nos vemos en otro video Y ya van a ver Que el próximo va a ser de calidad Y todo lo que quieran Así que estoy escuchando La canción del títere Y bueno Foxy y yo Les deseamos Unas buenas tardes Noches Lo que sea El títere Ya se me escapó Los 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 . Los ¡Gracias!